como todas las vueltas que se terminan se cierran de la misma forma aquí yo voy a hacer una cadena y voy a contar en la tercera cadenita que corresponde al primer macizo de la vuelta 1 2 3 en la tercera cadena voy a ingresar mi gancho y voy a hacer un punto deslizado para cerrar esta vuelta así es como se cierran todas las vueltas y voy a comenzar con la siguiente vuelta una observación en el anterior vídeo yo les dije que había que comenzar con un grupo de macizos es correcto pero primero vamos a hacer tres cadenas una de separación y nos vamos a hacer las 5 a los 5 macizos 1 2 3 4 y 5 macizos y luego ya las dos casitas que empezamos vacías para que nos quede el diseño igual a todos los demás ese es el único que quede de hecho en el anterior vídeo al final yo les estoy rectificando esa parte y entonces éste no solamente como siempre les digo se trata de ver el vídeo sino de escuchar lo que está lo que estoy diciendo y verlo hasta el final el vídeo entonces aquí voy a comenzar la siguiente vuelta y aquí voy a levantar una dos tres cadenas que es un primer macizo una cadenita de separación monto y me voy a pasar voy a dejar esta casita vacía y me voy a pasar hasta donde está el macizo para hacer una casita aquí hago mi macizo encima del que tengo abajo y me va a quedar un primer cuadrito vacío en este espacio sí y voy a continuar entonces con mis grupos de macizos aquí es 1 2 en el siguiente punto 3 en el siguiente punto 4 y en el siguiente punto 5 ahí está así porque 5 macizos bueno ya les había explicado en el anterior vídeo que esto de la puntada de filet es son dos cuadritos rellenos juntos cada cuadrito relleno está conformado por tres macizos que son este 1 2 y 3 y cuando se requiere otra casita rellena pegadita a esta rellena entonces este que es el tercero se convierte en número 1 1 2 y 3 y con eso ya tengo dos cuadritos aquí juntos rellenos y ahora voy a hacer una cadena ahí está monto y aquí donde tengo estos dos cuadritos vacíos voy a seguir haciendo cuadritos vacíos y una cadena y me paso al siguiente macizo para tener otra vez estos dos cuadritos aquí vacíos y continúo con el siguiente grupo que es aquí llevo 1 2 3 4 5 así así es como me va a quedar el inicio de esta vuelta y en esta parte voy a hacer perdón aquí donde tengo estos tres cuadritos sin rellenar lo que voy a hacer es que aquí hago mi cadena de separación y sobre el macizo que tengo abajo hago la primer casita bueno el primer macizo de en esta parte para que me quede una sola casita aquí vacía y la siguiente que es la de en medio me va a quedar rellena aquí dentro del del cuadrito hago un macizo y el siguiente macizo va a ser aquí de este lado si sobre el que tengo abajo para que me quede así hago una cadena monto y en el siguiente macizo hago otro macizo y entonces me va a quedar aquí donde están los tres cuadritos vacíos me va a quedar uno vacío uno relleno y uno vacío y continuo con mi siguiente grupo de macizos aquí hago uno en el siguiente punto hago dos en el siguiente punto hago tres en el siguiente punto hago cuatro y en el último macizo hago tres en el siguiente punto hago cuatro en el siguiente punto de la en el siguiente punto hago cinco cinco en el siguiente punto hago cinco cinco y así 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 es como me queda donde están las dos casitas vacías me van a quedar dos vacías y donde están las tres casitas vacías y donde están las tres casitas vacías y el siguiente va a quedar vacío y continuó con mis cinco macizos que es el grupo de macizos que tengo a los lados y ahora aquí voy a repetir lo mismo que el diseño de abajo tengo dos casitas vacías entonces aquí vuelvo a repetir lo mismo hago una cadena un macizo sobre el macizo de abajo una cadena y en el siguiente macizo hago otro macizo y aquí continuó con mis cinco macizos mi siguiente grupo de macizos aquí ya llevo dos en el siguiente punto 3 en el siguiente punto 4 y en el último macizo 5 y así es como me va a quedar y aquí vuelvo a repetir lo mismo donde están estos tres cuadritos o casitas vacías voy a repetir lo mismo que hice acá sí entonces aquí hago una cadenita hago una cadenita y aquí sobre el macizo de abajo hago un macizo y en este del medio hago dentro del cuadrito hago un macizo y a un ladito hago el otro macizo así una cadena y un cuadrito vacío me tiene que quedar entonces sobre el macizo hago un macizo y miren va a quedar igual si donde están los tres cuadritos vacíos me va a quedar así uno vacío uno relleno y uno vacío y luego el grupo de cinco macizos aquí llevo uno en el siguiente punto 2 en el siguiente punto 3 en el siguiente punto 4 y en el último macizo el 5 ahí está una cadena y aquí donde tengo estos dos vacíos pues también hago lo mismo hago dos vacíos una cadena y un macizo aquí sí y continuó con el siguiente grupo y aquí llevo 2 cuatro y cinco y aquí donde tengo 3 me va a quedar uno vacío uno relleno y uno vacío entonces aquí hago una cadena y en el siguiente macizo hago un macizo para que me quede un cuadrito vacío y dentro del cuadrito vacío de abajo hago un macizo y en el siguiente macizo otro macizo y con esto ya tengo mi casita rellena y les recuerdo que las casitas rellenas son de tres macizos así como está aquí 1 2 y 3 el siguiente cuadrito es vacío y hago una cadena y en el siguiente macizo hago un macizo si en el siguiente punto 2 en el siguiente punto 3 en el siguiente punto 4 y en el último macizo 5 una cadena y voy a repetir a donde están las dos casitas yo repito lo mismo aquí en esta vuelta hago un macizo una cadena y un macizo sobre el macizo que sí sí para que me quede igual y así vamos a ir intercalando y estas son las instrucciones que se siguen para esta vuelta entonces así vamos a continuar hasta terminar toda esta vuelta bueno aquí yo ya llegué al final de la vuelta en donde voy a cerrar y miren termino con el mismo diseño a donde están los tres cuadritos vacíos de las vueltas anteriores entonces el primero es vacío y aquí voy a hacer un macizo sobre el macizo de abajo y me va a quedar mi cuadrito vacío dentro del siguiente cuadrito hago un macizo para que me quede ahora un relleno y el tercer aquí llevo entonces dos macizos 1 y 2 y el tercer macizo para que quede este cuadrito relleno completo aquí voy a contar una dos tres en la tercera cadenita ingreso el gancho y voy a hacer un punto deslizado y con esto ya tengo mi cuadrito aquí relleno si el que va en medio acuérdense que empecé la vuelta con un cuadrito vacío bueno entonces ahora voy a continuar con la siguiente vuelta en la siguiente vuelta a ver déjenme ver aquí vamos a hacer vamos a levantar aquí una dos tres tres cadenas que hacen un primer macizo una cadena de separación monto y donde está este macizo aquí ingreso el gancho y voy a hacer un macizo y voy a comenzar con un cuadrito vacío hago una cadena monto y tengo que hacer otro cuadrito vacío entonces aquí voy a contar en la vuelta de abajo en la anterior tengo dos cuadritos rellenos entonces cuento 1 2 y 3 en el tercer macizo voy a ingresar mi gancho y aquí voy a levantar otro el siguiente macizo para tener así mi cuadrito vacío aquí así y tengo dos cuadritos vacíos y ahora voy a hacer un cuadrito relleno entonces en el siguiente punto hago otro macizo monto y en el último macizo hago otro macizo más para cerrar con un solo cuadrito relleno ahí está y adonde están los dos cuadros vacíos hago una cadena y el macizo que va aquí en medio un macizo una cadena y y en el siguiente grupo de macizos en el primer macizo un macizo y aquí hago uno 2 y tres macizos es una casita rellena una cadena monto y en el voy a dejar pasar un punto y en el siguiente macizo hago un macizo un macizo para tener una casita vacía entonces así vamos y una cadena y en el siguiente macizo otro macizo y ya tengo dos casitas vacías y en donde está la rellena igual aquí voy a hacer un cuadrito relleno o una casita rellena si así para que me quede igual que abajo tres macizos es una casita rellena una cadena y en el siguiente macizo hago un macizo para que me quede un cuadrito vacío ahí está una cadena y otra vez aquí me va a quedar otro cuadrito vacío entonces cuento uno dos y tres en el tercer macizo ingreso mi gancho y voy a hacer aquí un macizo y me va a quedar igual que de este lado dos cuadritos uno dos vacíos el de en medio relleno y luego de este lado dos cuadritos vacíos sí y eso es lo que vamos a trabajar entonces en la parte donde están ya los cuadritos este cuadrito del medio relleno nos va a quedar ahora dos vacíos uno relleno y dos vacíos y luego continuamos aquí con un cuadrito relleno aquí es uno en el siguiente punto en este hago el dos y en el último macizo hago el tercer cuadrito relleno así así y una cadena y en medio aquí un macizo una cadena y aquí sobre este macizo otro macizo y aquí hago uno dos tres y tres 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 porque es un es una casita rellena si una cadena monto y aquí voy a hacer voy a dejar pasar un punto y en el siguiente macizo voy a hacer un macizo aquí y ya tengo mi primer casita vacía una cadena y en el siguiente macizo este otro macizo para tener dos casitas vacías y en el de en medio pues es un cuadrito relleno acuérdense cada cuadrito relleno es de tres macizos así y ahora dos cuadritos vacíos de este lado una cadena monto y en el siguiente macizo hago un cuadrito un macizo para tener un cuadrito vacío una cadena y otro cuadrito más vacío dejo pasar este punto y en el siguiente hago un macizo y ahora es una casita rellena uno dos y tres ahí está y entonces esto es lo que se repite durante toda esta vuelta hasta terminar entonces repitiendo para el espacio donde son los dos cuadritos vamos a hacer lo mismo dos cuadritos vacíos y igual que en todas las demás vueltas y donde tenemos el cuadrito de la vuelta anterior que quedó uno en medio relleno ahí vamos a hacer ahora en la vuelta anterior nos quedó un cuadrito vacío uno relleno y luego uno vacío entonces ahora nos debe de quedar uno y dos vacíos el de en medio relleno y otra vez uno y dos vacíos y terminamos con un cuadrito relleno que es el que queda igual a este si y donde quedan las dos casitas vacías aquí como el comienzo si va a quedar y de igual forma un cuadrito relleno antes y un cuadrito relleno después si y así es hasta terminar toda la vuelta si quieren así pueden observar y ver cómo va esta vuelta si así es como les debe de quedar si no les queda así es porque algo están haciendo mal y van a tener que repetir y buscar el vídeo a ver en dónde se están atrasando o dónde se equivocaron para que lo puedan llevar a cabo bien y ahora una vez que terminemos esta vuelta donde les acabo de dar esta instrucción entonces ahora vamos a repetir cuántas veces vamos a repetir esta misma vuelta entonces ahora vamos a hacer una dos tres cuatro ahora van a quedar cuatro iguales a esta que estoy haciendo si donde quedan los dos cuadritos vacíos uno relleno y dos cuadritos vacíos y en este espacio donde están las casitas las dos casitas vacías de las vueltas anteriores igual también va a quedar de la misma forma y donde están los grupos de cinco macizos ahora me va a quedar solamente un grupo de tres macios macizos o sea una casita rellena nada más en cada grupo si en cada grupo va a quedar un solo cuadrito relleno o sea tres macizos nada más sobre los cinco macizos de la vuelta anterior y eso es lo que se repite cuando terminemos esta vuelta vamos a cerrar con un punto deslizado y vamos a repetir el mismo proceso para que nos queden cuatro vueltas iguales si a ver si una dos y deben de ser cuatro vueltas totales para continuar con el siguiente la siguiente explicación entonces así es como ustedes van a hacer esta vuelta y después van a repetir otras tres veces más para que queden cuatro vueltas igualitas a esta que estamos haciendo y nos vamos a ver entonces en el siguiente vídeo para ver la siguiente explicación como pueden ver ya estamos entrando al diseño de más más en concreto de la falda no entonces yo les sugiero que pongan atención que no solamente como les he dicho en los anteriores vídeos y en otros proyectos que no solamente vean los vídeos sino que escuchen lo que les estoy diciendo por favor porque luego me hacen preguntas de algo que yo ya les expliqué que si no se ve en el vídeo pero sí se escucha si lo ven si se ve y si se escucha porque si lo dije entonces vamos a poner atención en las indicaciones para que no nos equivoquemos si nos quede esta falda pues ya saben un trabajo limpio y sobre todo un trabajo bellísimo porque esta falda es hermosa bueno vamos a continuar con los siguientes vídeos y acuérdense hay que trabajar cuatro en totales cuatro vueltas a esta que yo acabo de indicarles continuamos